VAMONOS PARA IRNOOOOOOS No, no estaba grabando Venga yo wey Raza, raza, raza No estaba grabando este asunto I'm sorry, es mucha tecnología para mi Y bueno pues aquí nos encontramos Una vez mas señoras y señores En la reta entre compas, así le pusimos Para darle la bienvenida a Yair Y pues aquí esta, saluda Yair otra vez No se grabó Ahí esta, dale Espero que te guste hijo Y pues que vengas mas seguido a visitarlos Te vais a conocer a los compas Acá son subrachales pero Ellos eh, yo no, yo ya me retiré Si Vamos Saludos Saludos Ya me lastimo esta madre Ya me imagino Aquí andamos un ratito Estamos arreglando las cañas Y aquí ahora si que por la bienvenida de Yair Bienvenida y despedida Estamos aquí en una reta entre amigos Un encuentro A ver como nos va mañana Saluditos ahí a amigo Balta por la invitación Suerte, suerte Cuídense mucho Gracias Javi, gracias por asistir A la convocatoria Y el amigo Gerson pues que no podía faltar Podía faltar aquí, esperemos que Ahora si, tenemos una buena bienvenida y despedida Claro que si Y que venga mas seguido no No, ojalá amigo Pues que es eso de dos años sin venir aquí a ver No Pues que algo encontró Ay ya no quiere regresar Ya que otra No, ya prometió que regresaría en diciembre A ver si es cierto A ver si es cierto Eso es todo Aquí lo esperamos sabes Eso es todo, bienvenido amigo Estamos Cuando se pueda ya sabes ahí está, y señoras y señores, miren, ay papaya de celaya que son este, mira, podemos hacer rajitas con limón, cebolla, si chingues y el aguacate, un aguacate para cada quien, no, si hay un revólseo entre todo ahí pero bueno, aquí está rasilla, miren nada más, son este, bisteces, bisteces de paloma así se llamaba la vaca desplumo bueno pues, saludos, saludos otra vez de nuevo aquí en este, un tamaño, no llevamos cuenta pero ese encuentro entre camaradas, otra vez, reto entre compas, vamos a entrar a pescar mañana temprano, vamos a convivir un ratito a hacer la asada que ya hacía falta y pues darle la bienvenida al amigo este, a su hijo de, a Yair, que pues se vino desde los United States, aquí, ya muy pronto lo visitamos nosotros por allá ya, muy pronto, si hay que sacar visa nomás ahí está, Edgar que onda, otra vez, de nuevo aquí, pues acudiendo a tu llamado, dices que te quieres que te la robe otra vez, sin broncas, sin broncas, sin broncas, directo para el canal que ya está tanto que están haciendo tus videos, que nada, que ya he prometido, ya está ahí está, ahí está, bueno pues también sigan al amigo Edgar, que ya también está en chinga con sus videos Edgar Fishing, ¿cuál se llama tu canal amigo? Edgar Fishing en YouTube esto es todo, y señores, miren nada más, era reta entre compas, no masacre estos carajos se dejaron venir con todo y todo, que ole, hombre vienen más reforzados que amigo, aquí andamos la vuelta por acá, otra vez a la, a la presita de Yoso y Edgar nos hizo aquí la invitación, el amigo, ya que vino su hijo del, del gabacho y si quieren llevar una experiencia de acá y pues aquí andamos, aquí andamos con los amigos una vez más desde Wixow gracias, gracias amigo Edgar, por visitarnos aquí, a tu señor padre saludos gracias a todos, gracias por la invitación y pues vamos a mojar la cuerda mañana, a ver que tal a ver que sale a ver que tal nos va verdad que si, aquí los muchachones pues no los conozco hay su parte de de Gerson ¿qué tal? ¿qué tal? eso Juan es nuestro desde nueva señora ¿te gustan jovencitas? o será que le gustan mayores y aquí igual, un primo igual que viene de Estados Unidos ah, yo pensé que también igual era su señora de Gerson ah, también de Estados Unidos ¿de dónde compa? de Oregon de Oregon de Oregon ah, de chico de frío allá, ¿no? mucho llelo si, mucho llelo, mucha agua ya después de igual, 19 años que no venía por acá 19 ah, cabrón, no y ya luego por acá y le dije, y le gusta la pesca también pues vamos pues vete, pa que de una vez vaya viendo lo bueno ¿qué hay por aquí? pues aquí anda el amigo Giovanni ¿también, está bien? Giovanni, pues bienvenido a México, viejo gracias pues que te la pases chingón aquí conozcas nuestro lugarcito del campo de juego que tenemos acá en Yosucuta y pues a ver, ojalá y que se te pegue una mañana, ¿no? ¿verdad? ya está, gracias eso es todo, ya está bueno, señoras y señores, seguimos saludándolo ay, tú ya la saludé al buen Tavo Tavo, Tavo, Tavo que tal, saludos otra vez aquí te estoy lastimando tus ojos si, por favor acércalo más si quieres ahí está Tavo gracias por asistir no, pues gracias Tivo alta por la invitación otro tornito más de pesca una reta entre amigos eso es todo una regañista por la mujer porque pues nada más por culpa de ya vi que te trajiste una altota dale no, ¿cómo crees? pues saludos amigos saludos a todos y pues esperemos esta experiencia sea muy buena a darle con todo a robarle más lovinas a Zabalta híjole, no será cierto y al tío Macavill el tío Macavill pero se vio usted como de bombero creo chingón aquí estamos aquí venimos con los compas este pues yo vengo de cargador ¿de cargador? sí, no vengo de cargador sí, vengo de chalán no, que lo trajo el sobrino que dice que es mi tío sí, pero me agarra de cargador el puto espérate, espérate espérate, espérate 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 mora ay, ay, ay que obole, que obole una verdad hasta un informado lo traigo eso sí, digamos bueno se lo regalaron en el bazar y aquí el partner miren nada más pinche partner ay, güey sí pinche chile está bien picado ¿los toreaste o qué? llevé a mi casa y hice un guacamole en la casa si pegan los cabrones y eso que estamos en la Mosteca señores donde no hay cosas donde no hay tienda de pesca es el arsenal de aquí del javi pura piratería pero ahí está que piratería pero qué bonita piratería es pasar, güey pásale, pásale, pásale llévele, llévele, llévele ¿cuál te gusta más? ¿ese o este? ¿cuánto lo dio? una ahí está ¿ese qué es? funciona es el que apenas te agradece lo dio mi amigo Manuel Silva ¿ese es tuyo? ahí sí, ahí sí mi papá se dice un saludito, un saludito al chef y con mucho cariño para todos los días bienvenido gracias, gracias gracias por asistir al llamado ya ves, aquí estamos a ver qué sale no pues te vayas a llevar todas otra vez otra vez hay que morrer las manos muchachos vengo jodido de la panza así que no prometo nada esa es estrategia me cae que sí es estrategia ay carol don Alex primero bienvenido gracias gracias por asistir don Alex aquí al llamado nada al contrario ahora sí que los agradecimos los agradecidos somos nosotros hombre la verdad la invitación ya sabes ya sabes don Alex que estamos igual ahí cuando cuando hagan por allá un llamado igual estamos ahí para responder y pues ahí para echarle ganas pasarla bien y no ha podido faltar y menos y menos con este recibimiento claro a ver partners que onda que traes buenas noches buenas noches pues esta es una rifa que se hizo este aquí el enfermero del VAS es una rifa el cual pues el ganador con el premio de la lotería nacional fue don Alejandro Vásquez de de Buito y vamos a invitar a los amigos que gusten suscribirse al grupo de Whatsapp de pescas y rifa rifa rifas de la Mixteca rifas de la Mixteca para que vean que sí se cumple ahí sí se cumple ahí está mira nada seis aplausos gracias ese aplauso que lo abra que lo que lo abre que lo abre no es cierto que no dije nada aquí está el güey que lo abre no agorra que lo vaya y se vaya que o justo que no traes es la que más me gusta guardar y desde el corazón de las Mixteca el estrueno de Oaxaca 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 de oaxaca 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 Música Y con mucho cariño para todos los seres queridos Que se nos han adelantado, pero en el corazón los mantenemos vivos Música Y orgullosamente mixtecos y rancheros de corazón Y son Señoras y señores Un pequeño upgrade de lo que estamos haciendo hoy en esta mañana Aquí estamos participando ya en lo que es la reta entre amigos Una reta amistosa y pues acá nos encontramos dándole duro a la pesca No se nos ha querido pegar nada todavía Pero disfruten, miren nada más, qué bonito, qué hermoso paisaje Qué hermoso paisaje señoras y señores Esperamos por ahí lograr alguna buena captura Y mostrárselas con mucho gusto Obviamente, sale vale Bueno amigos, pues acá vamos a A pesar esta Lobina aquí de estos camaradas Que ellos si andan de suerte Que nosotros nomás Nomás andan ahí Está clear Ahí está Muy buena Ah no, sí, sí, ahí trae No Ah no, levántale la Abre, así Ábrelo Ábrelo A ver Enseñala 810 810 A ver, voltea para acá Voltea la bascula para acá ¿Voltea para la bascula para acá? 830 A ver 810 volví a marcar ahí Sí ¿Ya la había pesado? Sí ¿Cuánto? Bueno, 890 había pesado en esta otra A ver ¿A ver? Sí, no es una sola 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 Ahí está ¿Está compás? Seguro que sí Buena pesca Estos señores andan de suerte Nosotros sí Por andar de De aborazados Nomás nada Rosa, rosa, rosa ¿Qué creen, señoras y señores? Ahora sí Nos fue Pero como en Freedia Ni una sola buena captura Bueno, muchísimas Pero puras chiquititas Que no pasaba la cuota Quien sabe cuál fue la falla Le intentamos de todo Le intentamos señores A los grandes Paletones Y se le pegaban Puras chiquititas Pero bueno Así es el juego Aquí lo importante Señoras y señores Y quiero darle Gracias a Diosito Y a mi Gair Por haberme regalado Este día Yo no se lo regalé a él Él me lo regaló a mí Bendito Dios Que aún este Podemos compartir tiempo En esta vida Aquí estamos Mañana Quien sabe Y pues yo contento De que me haya venido A visitar Gracias Gracias chulo Saludos Gracias, gracias Gracias hijo Por haberme acompañado Y pues Y pues vamos a A ver allá La zona de pesaje Y a ver que A ver que pasa Sale Raza, raza, raza Raza Una vez más A ver ¿Por qué? ¿Tú en carregate? ¿Se tiene que medirlo? Sí, la medimos Si quiere Eso pasa Pero pues igual Para un desempate O algo Ok Aquí está La del tope ¿Por qué? ¿Cómo buenas? Nada más que la pusieron Al revés Madre Serían pulgares Pues se fue la Kira Nada más que se pegue Entre la otra Y que se pegue ahí A la otra Ándale Bueno Ah, nada más que Kira Esta madre Roba este Medio Ahí está Ándale Pero la cosa ¿Quién es treinta y ocho? Ah, treinta y ocho Treinta y ocho Treinta y ocho Treinta y ocho No traes tu regla Mejor ¿Y la tuya? ¿La quisiste? Es que la pusieron al revés No me cuenta Ah Ahí viene, ahí viene ya Ahí viene Pasa de mirar No me vas a pasar Tanta pinche lovina Que veo aquí ¿Nada? Pues Pues aquí traigo la golona No, es de pasada Ya no Aquí está permitido A las 24 pulgadas Treinta y ocho 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 ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¿Para pasar? Es que como soy callaquero Es medida A ver Siete y diez Siete y diez Siete y diez Ay, con chupar de rines Pero bien ¡Ah! ¿Qué les echaste, culero? ¿Qué les echaste, culero? Estíralo un poquito Estíralo ¿Esta? Estíralo Treinta y ocho Treinta y ocho Estíralo Treinta y ocho ¿Dónde la peces? Pasa lo mismo A ver ¡Oh, güey! ¡Oh, que la verga! Descalificaciones, maltrato Maltrato, labinar Vamos a mandar al DIN Jejeje No, no, no Y se va ¡Ah, pinche! Ah, no, fue era otra cosa No, pinche caguama Ves, no, ni madres No, suerte ¡Ah, chiquita! ¡Ah, que la verga! Seis diez Seis diez Venga Treinta y seis y medio ¿Trenda y seis y medio? Treinta y seis y medio ¿Sacaron mas? Si, tenemos 4.50 Que diga 650 Ay wey ¿Garraste? ¿Estás loco? 46 y medio Si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a tu madre? No me digas No me digas No me digas No me digas 43 y medio 43 y medio Si Se pegó Sí wey 1.200 1.200 1.200 La de 1.300 La de 1.300 sigue ganando ¿Tenemos otra? ¿Registramos? Sí, registro una de 830 En su báscula 830 Y en su báscula de ellos 800 Pues mitad 8.15 Así le... ¿No? Sí Tenemos secretario de interventor de seguridad Bernardo Hijo de liberarte ¿Cuál es la corona? Ya está La mía, 1.300 ¿1.300? ¿Ya lo pesaste? No, ahorita lo pesaste ¿Qué? Le echaste un plomo Pasa el detector de... Pasa el detector de... ¿Cómo estás? ¿Pasa el detector? Sí, 1.300 ¿Sí? Pasa el detector de... Pasa el detector... ¿Ah? ¿Pasa el detector de... Ponla en ceros? De acá A la esquina de... Ah es digital, ¿está mal? Sí Está mal Jajaja Yactalízate mi hermano A la regla A la regla primero ¿Qué traen? ¿Nada? Si Ahora pues tú Chingado Tresquilero Ay gracias No serán parientes Ah sale Toma ¿Cuánto vive esa? ¿En la de que se va? 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 ¿Se te fue una? 2.90 2.90 Ah pero ya estaba en la de la regla No aparte de la de la regla que se voló Que abre para cambiar Punca sale Lo que le tirabas wey Yo le tiré el palet nosotros Le pegaba un poquito Vamos a tirar el... ¿Todo que paletón lo sacaste? No, no, no. De los más profetas. Del verde. Hijo de dios! Cuatro de noventa. Y ese, y dije lo he hecho o no lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Vámonos! ¿Registró una él? Sí. Este... 820, ¿no? 8, ajá. 820. 820. 38 y medio. 38 y medio. 750. ¿Tú este, hermano? ¿Eres? El chido para los jóvenes. el premio al segundo lugar es lo pongo yo sale vale es muy aparte de lo que se ve y el premio al segundo lugar se lo lleva rapa litas gabriel gallinas con un peso de 2 530 ahora sí el premio a la golona se va para igual el equipo de gabi y su muchacho que la golona pesó 1 420 cuánto dijiste que era este 620 620 721 820 820 820 920 920 1120 1120 1121 1120 1120 Y ya me voy, pero no me despido Porque aún tengo cuerdas para rato Ahí les dejo la reata Para que se acabe el zapato, paisano Y ya me voy, pero no me despido